Hola amigos de Fanáticos Plus y este domingo feriado para los capitalinos nos venimos hasta Santa Ana, específicamente en las afueras del Estadio Oscar Quiteño, en unos toboganes emblemáticos de este estadio, donde vamos a disfrutar desde ya el color de Fanáticos Plus, porque se disputará el derbi santánico entre Faz e Isidro Metapan. Así que a vivir todas las emociones en el color de Fanáticos Plus. La tarde de domingo en el Quiteño se pintó de azul y rojo. Aficionados desde tempranas horas se pusieron sus camisetas distintivas del equipo Santanico. El Buen Ambiente estaba presente en la Cueva del Tigre. Un saludo para todos, esperando que ganemos, ¿verdad? En el segundo partido esperamos unos buenos resultados. Un besito para todos. Nosotros viajamos a donde vaya el Fazito va, entonces una invitación en general para que todo aquel que sea fascista, que se presente al estadio porque el Faz necesita de toda la afición. ¿Cómo va a rugir el Tigre hoy en el Quiteño? Tigre y yo hasta los dientes. ¿Cómo llegaste al dentista y le dijiste, mira, ponerme el rojo y el azul que identifican a mi equipo? Sí, yo le dije ponerme el rojo y el azul porque vamos a ir al estadio a apoyar a Faz. Ok, ¿y hoy cómo le va a ir a Faz? Pues ahora ganamos 2 a 0. Y esto es un ambiente ya para disfrutar en familia y pues la turba roja no se puede quedar atrás. Somos una gran familia que siempre a rojo no lo dejamos solo. ¿Cuál es su pronóstico para este día? Creo que ganamos 2 a 0. ¿Cuál es de quién? Esperamos que anote Estradela. ¿Quién va a ganar ahora? Faz. ¿Faz va a ganar? De verdad, ¿y cuánto van a quedar hoy? 2 a 1. ¿Y con quién venís? Cantadores de la pura. Ok, ¿y con tu novio también? Sí. ¿El novio qué dice? Ahí estaba dejando sola a la novia. No, claro que no y claro que vamos a ganar. 3 a 0. Eso. Ay, ella dice. Eso. Los tigres estaban dispuestos a rugir tan fuerte para intimidar a los jaguares en los graderíos del estadio. La turba roja no paraba de alentar a su equipo desde el inicio hasta el final del encuentro con pancartas, bombos y cánticos. Vino en familia a compartir. En familia a compartir, a disfrutar. ¿Qué me ha parecido el primer tiempo? Excelente. Buenos goles y faltan dos todavía. Faltan dos. Uno de Julio Amaya y uno de Estradela. ¿Y es su favorito? Julio Amaya. ¿Un mensaje para Julio que te está viendo a través de las cámaras de Fanáticos Blog? Felicidades por sus goles que los hace muy bien. Que sigan metiendo más. Sí, muchos más. Un saludo a toda la afición que siga apoyando al equipo. ¿Cuántos goles más esperan? Estamos por lo menos otros dos. Muy bueno, fue un FAF que ha cambiado bastante, hoy toca más el balón. ¿Se esperaba este resultado al primer tiempo en el derbi? No, la verdad que no, nos ha sorprendido bastante. Yo todavía espero un gol más. Los asistentes al derbi esperado por todos los santanecos estaban ansiosos por gritar los goles de sus equipos. Fue el turno de los tigríos de celebrar las dos anotaciones de William Maldonado. Aún con un jugador menos por la expulsión del portero Matías Coloca, los tigríos del club deportivo FAF sacan su primera victoria del torneo en casa en el derbi santaneco ante Isidro Metapán con un resultado de dos goles por cero. Un partido lleno de muchísimas emociones sin duda y usted las vivió a través del color de Fanáticos Plus. Desde el estadio Oscar Quiteño en Santa Ana con imágenes de Balmora y Bustillo, informó para Fanáticos Plus, Tutti Santa María.